That boy is a hoxton hero, skinny fit jeans and dressed in pink How it just is I can zero, as long as he don't fill my drink That glow is an indecenty Lego hair glass, open our dress Hey, hola a todos, chicos, estoy acá con otro nuevo gameplay de Dragon Ball Zelnubes Y estamos en el episodio número 22 Perdón chicos, pero es que tengo la garganta un poco tosca Por eso no había podido subir un video ayer Porque me estaba doliendo muchísimo la garganta Y voilà, este es nuestro personaje O sea, lo están callando ahí con el chicle este que está delante mío Que se llama Brownie Eso no es como un chocolate Pero bueno, una, sí, una, como una, como lo dijera Una pastel de chocolate, pero bueno Y los saludo acá y nos falta la reverencia Que siempre me tiene que faltar la reverencia Y ush, vamos, vamos que ya vamos en la misión creo que 37 o 32 Vamos a ver, creo que vamos para la 38 Esperemos que sí Vamos a ver, guerrero potala Esta era la anterior que nos sacamos en el rango Z Y esta es, ah vale, perfecto Acá es donde podemos sacar el super pequetado Y la misión es muy fácil de repetir O sea, no es tan complicada como en otras que toca Hacer una y que mil cosas No, esta es un poquito más fácil que las anteriores Bueno, entonces vamos a elegir a el señor Goku en Super Saiyan 4 Y a nuestra hermanita mayor Que es la número 18 Y vamos a darle al pequeño Buu este Hasta, hasta por la madre O sea, hasta que no pueda ni respirar O sea, le voy a meter un palizón de la muerte Ya van a ver que, que ese no va a tener tiempo ni de respirar Bueno, derrota pequeño Buu Eh, nos toca tener la salud del Buu este Eh, no dejar que tampoco a Vegeta le bajen muchísimo Y este me, Dios mío O sea, me pego unos, unos golpetazos ahí en la cabecita Que me diga hasta mío Pero, vale, vale No lo dejen que se venga hasta mí Y reténgalo mientras tanto Porque le voy a dar la paliza A ver, venga Que, uff Me transformo y Venga, compañero Que, de esta no te salvas Venga Puta madre Porque, pero O sea, no entiendo Cómo lo pueden esquivar tan fácil Sabiendo que, pero Me cago en la putis A ver Venga, acércate De veras que Te quemo Pero, ¿qué es esto? O sea, no le puedo ir Ni atinar ni el primero A ver Ay, Dios mío Ya empieza la desesperación total En nivel máximo Y omega Venga Y se Pero es que Utiliza la técnica esta Del grito murioso Es que Venga A ver Y ahí sí te vienes O sea, es que me cago en Me cago en tu Muerto En serio A ver Venga Mira que A ver Que con esta Sí te la tienes que tragar Dios mío Personaje tan molesto El señor este Mira que es que Hace el grito furioso Como Como si tuviera Una barra de resistencia Más larga Que la barra de aquí Que yo tengo Es que es impresionante Lo que pueden hacer Estos Bicharejos De Los enemigos De Dragon Ball O sea, es que No entiendo muchísimo Muy bien el rollo Pero Venga O sea, vamos Le voy a meter La mata Más impresionante Que A ver Y Vale, vale Le pegó al señor Vegetita acá Y a Goku Vale, también le pegó A Goku Ahí a tope Que tener muchísimo Cuidado con el señor Goku Y Venga A ver Pero Dios mío Porque Tienes que fallarlo ¿Por qué no lo puedes Atinar de una buena vez? A ver Llega a meter Satar y todo Bueno, vamos a recargar El ki antes de que Este Haga esta review Después de que le tiren La genki dama Y ya Después no se ponga Un poquito más molesto Que anteriormente Venga Que A mí no me haces esa A ver Compañero Compañero Trágate esta Y Y esta también O sea Te doy este de propina Además Y No, 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 no Me caga en la puta Dios mío Eso baja muchísimo A ver Pero hazla de una Buena vez O sea Estamos esperando Que hagan la genki dama Y te demoras Casi que Tres años Para mandar la voz Dios mío Ahí sí se la Más Y a Gutsito A ver Venga revive Vale, perfecto Ahí va a revivir Y se va a hacer Un poco más cansino De lo que era ahorita Porque ahorita Me estaba fallando Todas las técnicas No entiendo Por qué O sea Hice el cinco Kamehameha seguidos De los cuales No atiene ni el primero Venga a ver Si te me acercas Te quemo A ver Hace el grito furioso Yo también lo tengo O sea Pero compañero Pero compañero Venga Que no te salvas A ver Ya lo utilizaste Dos veces Y a ver Venga que Con este También te lo propino Ahí Te lo doy de propina Por camarero A ver Venga No compañero Esto no va conmigo A ver Otro Otro más Otros dos más Y te mato A ver Puta Me cago en todo Venga Uy 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 Ojo Cuidadito 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 Que se nos viene Y empieza Lo sabía Me cago en todo A ver Venga Y Hasta luego Dios mío Es que Chicos No sé por qué Me estoy enfermando Tanto Y ha sido en diciembre No sé por qué O sea Las fiestas navideñas La natilla Los puñuelos Todas las No sé Me enferma Me enferma No sé por qué Chicos A ver Tres seis puntos Podemos metérselos A también A ráfagas No A aquí Y así aumentaría Somos un poquito Más la barra O sea Tendré esa barra Tan larga Para cuando sea Ochenta Que Dios mío Voy a spamear A diestra y siniestra Como lo estoy haciendo En estos momentos Pero muchísimo más A ver Mejora de atributos Y vamos a subirle más Vale Quedan ochenta y tres Tengo ganas de Subir Para poder Si me Si me agarra Mucho a golpes seguidos Poder hacer una Transmisión instantánea Y Hacer Muchísima más Pupita O sea Es que ahora Hago esta técnica De Grito furioso Y se me acaban Las tres barras Pero Súper rápido Bueno Entonces Ya hicimos La lanza Súper bomba De energía Y ahora Continúan los juegos Derrota Cojan Vida Ni pico Derrota Cojan Antes que A cojan Dios mío Derrota Vida Ni pico Antes que A cojan Gana Sin derrotar A celula ¿Cá? Oh Dios mío Esto va a ser Re fuerte Vamos a ver Esperemos que Si sea un poquito Más fácil Porque a veces Lo ponen Tan complicado Que ni yo entiendo No ¿Por qué elegí Este puto enano? A ver Venga Y Vámonos Mis Como por así decirlo Escolta favoritos En el juego Y a veces Me hacen elegir Al puto enanito Ese que tiene Longuito No, no, no Puede ser posible Esperemos que esto Vamos Vamos a meterle El palizón O sea No sé Contra qué me toca Ah sí Vale, vale O sea Entonces me toca Ganar Sin derrotar A celula Uf Dios mío Vamos a ver Vamos a recargar Acá aquí Antes de que Me cago Ya viene el enano Acá a molestar Venga A ver Chuchu Chuchu Aléjate Venga, venga Hasta ahí no le llegan Las ráfagas De que por ser tan enano Venga compañero Que yo también Tengo el grito furioso Y Con uno de estos Se muere Pero si Es que se lo atino Porque ya estoy Ya tengo miedo De fallar todo esto A ver Vale, perfecto Entonces vienen Los otros Y Vienen Bueno Viene Riku Jace Y Buter O sea Como la mantequilla Pero venga Que Este Se muere Se muere Se muere Uy Por poquito compañero Y Venga Vamos a ver Quien se entromete Ahí entre el medio El Kamehameha Y el otro Bueno nadie más lo hizo Que Que debiluchos Que debiluchos Pero Venga Acá le proporciono Un super mega ultra triple golpe Y Le proporciono otro Mega ultra triple golpe Y Vamos a ver Le proporciono otro A ver Venga Venga Vale Perfecto Ahí le proporcioné otro Venga Jace Que De este no te salveis A ver Vale Perfecto Y vamos a recargar nuestro Ki Antes de que se nos acabe Dios mío No Porque tienen que llegar Estos dos Y casi que se me acaba el Ki A ver No me van a dejar ni cargar el Ki No Me cago en todo Venga Vamos No Eso no era No ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaron cargar el Ki En paz En libertad? Es como cuando vas al baño Y haces del dos Pero no te dejan Algo por el estilo Me paso acá Bueno Venga compañerita ¿Qué? A ver O sea Vete Vete Es que No entiendo Eso es lo que no entiendo No pues que me estaba así Hostigando Hostigando Y llega Le hago la técnica definitiva Y se va corriendo O sea Es que esto es Esto es impresionante Lo que puedes hacer en este juego O sea Una vez tengas al objetivo En la mira El objetivo se te puede escapar Como si era Pero venga Ya maté a mi hermanito Ahora Tocase Darle una paliza A mi hermanita A ver Bueno Ya Listo Está todo hecho A ver Cargo antes de que me aparezcan Más Molestos Personales Bueno Derrota a Gohan Antes que a Que a los otros Bueno Entonces Venga Gojita ¿En qué? Me cago en todo Pero porque Este tiene O sea Ahí si te tiene Tienes que salvar a Gohan Ahí si lo tienes No entiendo nada chicos Este se está metiendo Hasta en las camisetas Vean Ya me vale Tres hectáreas Y cinco octavos De verga Chicos Está acá A quemar ropa Vamos a darle Muchísimo más Pupa Porque está Súper Súper Pero cerca Vale O sea Me toca Darle varios Kamehamehas Ya que este Si resiste Un poquito más A ver Este si resiste Lo lindo Y toca Propinarle Muchísimo más Kamehamehas A ver Venga O sea Lo estoy sacando Casi que Tosca En rango Z Pues en Con el arma Z Incluida de mi maestro Pero está No No Venga compañero O sea Hago técnica vacía Y él también hace Técnica vacía Hago tal cosa Y él también hace Tal cosa Así que es impresionante Pero venga Que con ese Si te mueres Muérete Si se acabó Se acabó Dios mío No me dejó Derrotarlo de primero Para poder sacar El rango Z Sino que Vale Si La que rango Z Pero bueno No importa Subimos Al 63 Y tenemos Otros 3 puntos más Para meterle A Rafagate Key A Rafagate Key Al Key Al Key máximo Dios mío Es que siempre me confundo Con la Rafagate Key Las Rafagate Key Son las que sirven Para subir El ataque De la técnica Definitiva O sea El poder de ataque De las técnicas Definitivas Que usé En Rafagate Key Lo cual Ya la hice Y esto es lo que nos permite Spamear muchísimo Y Dar unos buenos Golpetazos Bueno Entonces Vamos para la 40 A ver Acaba sin Derrota Verus Acaba sin Ninguna Derrota Derrota Whis Dios mío Y creo que Acá aparece El señor Monstruo Lo cual es un poquito Más débil Que el otro Y si le meten Un palizón De la muerte Que No podemos dejar Que lo derroten Entonces Toca Spamearle A A Verus A Bills Antes de que Se alarme Y empiece A darle Una paliza A la muerte Entonces Voy a Spamearle Lo cual Es muy efectivo La Rafagate Daño inmenso Entonces Para que lo tengan Muy en cuenta Chicos Y le spameen En mi casa Estamos de poder Bueno Entonces Voy a cargar El Key Antes de que Se dé cuenta Que estoy por acá Un poquito Desviada del tema Y me haga Un poquito Más de poquita A ver No Pero es que Dios mío Ya le metí Un golpetazo Al señor Este Y Miren como Me lo dejó O sea Me lo dejó Más seguido Que quien sabe Que pero Miren lo que Le podemos bajar Con una sola técnica Chicos Es que es impresionante La buena pupa Que le podemos hacer Además de que Esta misión La podemos hacer Muchísimas Más veces Y Nos saldría Muchísimos Más fácil Porque Acá Acá Como lo dijera yo Ganaríamos Un montón De experiencias Abacando este rango Z que es Súper fácil Entonces Vamos a ver Donde está Wish Y Vamos a darle También a Wish O sea A este también Le valen Muchísimo Las técnicas Estas Miren La pupita Que le hice Con una Buen Kamehameha Perfecto Hasta Hasta el Lorto O sea Por así decirlo Y eso que no me ha salido En rango Z Porque Rango Z En alma Z Porque Baja El doble Entonces Es impresionante Lo de la pupita Que le puedo hacer Al señor Este A ver Venga Compañero Fiel Me cago en todo No puede ser posible A ver Ya Perfecto Lo derroté Y Ua Uy Perfecto Y dice el Kamehameha Lo último Esto está de puta madre Y miren todo lo que podemos ganar Chicos De Puntos Miren Miren Que eso sigue avanzando Y aumenta 32 mil Entonces Hacemos dos de estas Y subimos De nivel Subimos de nivel Seguimos subiendo de nivel Seguimos subiendo de nivel Y Así no nos pueden Hacer pupa Rápido O sea Resistiríamos como dioses Pero bueno Esto se quedó cargando acá Revisando los marcadores O será que se me fue el internet Bueno chicos Voy a cortar ¿Vale? Ah no Vale Vale Ya respondió Ya respondió O sea Es que estaba cargando Porque había recibido Muchos puntos Entonces se había quedado Bugueado Ok No sé por qué Se había quedado Registrando los marcadores Realmente no sé Queda tanto tiempo Registrando ahí En esos momentos Los marcadores Pero bueno A ver Misión secundaria Of land Y Vamos para la 41 Señores A ver La otra pesadilla De Frises Derrota a todos los enemigos Derrota a Goten Antes que a Vegetto Derrota a Super Vegetto Y a Super Sargent 3 Goten Oh Dios mío Pero es que Ponen unas condiciones Que no me las creo Ni yo chicos O sea Me va a tocar Spamear acá Técnicas hasta más No poder Porque ya se viene Lo grande O sea Se vienen Los pesadetes Porque ya a partir De las misiones Del 40 Hasta el 55 Son las misiones Más cojonudas Y más pesadas O sea Son las más Tocas Pelotas Que pueden haber Existido En toda la historia De estas misiones Secundarias Pero bueno Y chicos Ya pensé En qué juego Voy a subir al canal Después de que termine Hacer las misiones Secundarias acá Y termine De hacer muchísimas Cositas Y explicar Otras por otras O sea Otras cosas A ver Venga Dios mío Déjame A ver Vale Perfecto Y cargamos Acá un poquito No pues Carguémoslo todo Ya que este Está como acá Contado O sea Está Está viendo A ver Qué realiza Y vamos a Darle Venga Vale Perfecto Y vamos a darle Otro Entonces Qué vamos a hacer Chicos Vamos a proporcionarle A este Muchas técnicas Pero lo que debía hacer Era derrotar El monstruo Para ver si nos Soltaba una técnica Y Farmeándolo O sea La técnica que suelta Cada monstruo Los que me preguntáis En los comentarios Hay que derrotar Primero al gordito Antes que al flaquito Entonces Para que lo tengan Muy en cuenta Pero yo lo voy a hacer Acá al contrario Y voy a derrotar Acá primero al enanito A ver Venga Que A mí no me vale Esa técnica Chaval Venga Con esto Dios mío Pero es que Miren chicos Que eso es lo que no entiendo O sea Utiliza más La técnica Esta de vacío Que cualquier otro Vale Se metió acá El gordito Pero Venga que Con esto No te salvas A ver También se metió El gordito Otra vez Es que Monstruo Se mete Hasta más no poder Pues con el cuerpo Tan grande que tiene Cómo no se va a meter Ahí en pleno Kamehameha O sea Se lo tapa La liada Para poder salvarlo Pero venga Que hasta allá Llega también O sea Es que esto Es impresionante El rango Que tiene esta cosa A ver Venga Antes de que Se me acabe El ki Casi se me acaba Dios mío O sea Por un pelo De rana calva Y me destransformo Y otra vez Me toca Volver a subir La ráfaga De guardia Y la ráfaga De ki A ver Venga Monstruo A ver Que pareces Un chicle Listo Perfecto Llámate la goma De mascar A ver Tocas Pero ahora Que llegue Goten El señor Goten Y el señor Billito A ver Entonces toca Derrotar primero A Goten Y luego El señor Billito Entonces Vamos a por Goten A ver Goten Si se queda A lo lejos Y lo podemos Derrotar muy Fácilmente A ver Venga Perfecto Ya le tenemos Un cuarto De la barra De vida Agotada A ver Venga Y un último Kamehameha Mas Y se muere Pero si es que No se mete Billito En todo el medio Vale Perfecto Acá lo acabo De fallar Y el señor Billito Está como viendo Como derrotan Al pequeño Goten Goten Y listo Vale Entonces este Va a enojarse Acá A ver Venga hombre Me cago En la O sea Apenas cuando Voy a cargar La barra De aquí Este señor Se transforma Y se pone Más pesadete Que de costumbre Pero venga Apenas le bajemos A luz Pero coño Cúranme Que me está pegando Como a rata A ver Vale Listo Ahora si les puedo Dar un buen palizón Espérenme En tantito Que consigo Mi barra Aquí está un poquito Más alta Y ahora si Les vuelvo Una popita Terrible Porque Billito Recibe muy bien Las ráfagas De aquí O sea Me encanta Esa técnica La espada Esa Pero la espada Esa es de Super golpes Entonces tengo ganas Como de subirlos Para poder Espamear Esa espada Es que me encanta Chicos En serio Vale Este es el Super gotes El vengador justiciero Venga Que Primero voy a Rotar a Billito Ya que le valen Muchísimas malas técnicas Que al señor Presente acá Con el cabello Super banana A ver Venga Y Tómalo Vale Perfecto Y Ya A ver A ver Venga Venga Le propino Otro Y listo A ver Le hago un último Pero si lo fallo Será mi fin Uh No No lo falle Que bien Bueno Ahora si Me da para cargarme Y Dar una buena pupita Eso hace los fantasmitas Creo que hace los fantasmitas Ah vale Vale No lo dejaron Ni hacer los fantasmitas Entonces vamos a darle La La golpiza Venga Que desde acá Alcanza hasta allá Y Wow Muérete Muérete Hombre Ya Perfecto chicos Realizamos otra misión Con éxito Y Uff Casi que no A ver Está buenos Pero no da tanto Como la de Bills Porque la de Bills La sacamos En rango Z Muy fácil Y nos da muy buena experiencia Para seguir subiendo En nivel Bueno Ah vale Vale Es que miren chicos Que los marques Registrando los marcadores No demora tanto Como ahorita O sea que Creo que ahorita Rompió un récord Eh Mundial Y por eso es que Está registrando Ahí en los marcadores Y no creía Pero bueno Eh Creo que voy a dejar Hasta acá chicos Para no hacer el gameplay Muchísimo más largo Y Hacerlo un poquito Más cortico A ver Que esto parece Dios mío Que es esto Tan raro Johnny Porque Parece Elvis Presley Pero versión Versión Majin Gomita Ay mira Este es el hijo Ah es que está con el hijo Vale Perfecto Entonces no lo voy a molestar Y bueno chicos Espero que les haya gustado El game Like y suscribiros al canal Si les ha gustado Muchísimo Pero muchísimo 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 Que ustedes digan Oh dios mío Este video me gustó Me voy a suscribir Porque Comenta de la mierda No me tiran Algunos Les molestará La forma de comentar Y otros Les agradará La forma de comentar Pero ya me da igual O sea Esto está Porque me gusta Me gusta hacerlo Y pues El que no Pues Se puede ir tranquilamente Y bueno chicos Nos vemos en próximos episodios Y hasta luego